Plaza Loreto, al sur de la Ciudad de México, exhibe una pequeña muestra del insuperable trabajo de un genio de la gráfica del siglo XX en México, Ernesto El Chango García Cabral. La exposición revela el humorismo, la sensualidad y el colorido de quien fuera además campeón de lucha grecorromana, actor y director de cine y teatro, así como pionero de la televisión mexicana. Desde niño, él dibujaba con el dedo índice en la tierra floja. A los 12 años, este hombre, Cabral, fue maestro de dibujo de la escuela cantonal, allá de la escuela de Huatuzco, Veracruz. Él venía de una tierra de la sierra veracruzana, a una hora y media, una hora y tres cuartos del mar, un bosque de niebla, humedad. Primero pintarrajeaba las paredes allá de Huatuzco, Veracruz, le hacía caricaturas a las gentes, muy celebrado, etc. Ya a partir de los 15, 16 años que entra a San Carlos, el dibujo clásico, el pintar del natural, el conocer obviamente la técnica, las perspectivas, el conocimiento anatómico, lo encuentran precisamente en una cantina pagando con una caricatura del dueño del lugar, pues la comida o la francachela que se habían colocado los canijos estudiantes, que eran bastante bárbaros, ¿no? Y la caricatura le da de comer y con ello logra una beca ya cuando cae don Porfirio y viene Madero, Madero pues se lo quita de encima elegantemente y lo manda a París con una beca. Estamos hablando de 1912 a 1916, 17, que ya lo rescata don Isidro Favela y se lo lleva a Argentina. Diego Rivera y José Clemento Orozco lo consideraban como el mejor dibujante entre todos ellos. Siempre estuvo metido en el cine y cuando viene la época de oro del cine nacional, pues hombre, jalan a Cabral inmediatamente y él hace los carteles, diviértanse con el chango.